Gracias, presidente. El dictamen que estamos por aprobar, hay que decirlo, es un dictamen que aborda un tema muy sensible para todas y todos los mexicanos. La principal preocupación que existe en el país, y yo estoy convencida que en las 32 entidades, cuando vemos las encuestas de la sensación y percepción de inseguridad, realmente es alarmante. Escuchando el día de hoy al presidente de la República, reconocía que uno de los grandes pendientes que le quedan, previo a la presentación de su primer informe, es el tema de la inseguridad de nuestro país. Y cuando vemos este dictamen, pues resulta que hay muchas coincidencias y eso también hay que mencionarlo. De parte de mi compañero guanajuatense, el diputado Ricardo Villarreal, lo que él decía en el presupuesto de egresos de la federación para el presente año, se redujo el fondo para 48 municipios que no fueron beneficiados y los resultados los vemos ahora. Ha aumentado la inseguridad y los índices de delincuencia. Cuando vemos también que hay del Grupo Parlamentario de Morena la preocupación por la seguridad y la violencia en San Juan Bautista Tuxtepec. Pero también cuando vemos de la fracción parlamentaria del PRI, la preocupación por cómo fortalecer a entidades y municipios del país para poder llevar acciones de prevención. Pero también vemos otra fracción parlamentaria mencionando el Estado de Michoacán. Y vemos también la preocupación de la seguridad en carreteras federales y estatales en el país. La preocupación de la inseguridad en la Ciudad de México. Y también vemos el exhorto que hace una senadora del Partido del Trabajo, donde también el exhorto es para poder redoblar los esfuerzos y atender de manera efectiva la trata de personas, inseguridad, delincuencia organizada. Y también vemos del Partido de Encuentro Social, otro exhorto para la inseguridad y la violencia, para atender la inseguridad en los municipios de Guerrero y Oaxaca. Como un denominador, el tema de la inseguridad va más allá de los partidos políticos, va más allá de las entidades y hay una real preocupación. Y cuando vemos los resolutivos, me parece que se queda un poco corto. Votaremos a favor, pero yo quiero insistir en que reflexionemos en cómo se puede fortalecer a los municipios para que estos, a su vez, puedan profesionalizar a sus cuerpos policíacos. Vimos las herramientas y se decía que con la Guardia Nacional esto se podría solucionar. Y en verdad, si analizamos el problema de inseguridad en todos los municipios, no se trata de que una corporación lo solucione, sino de que los tres órganos de gobierno se puedan coordinar. Pero para empezar, los municipios deben de contar con esos cuerpos policíacos. El Fortaseg iba dirigido a eso, ayudar a los municipios a la profesionalización, a la capacitación de sus cuerpos policíacos. Por eso, aunque en el segundo resolutivo habla de exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y de Hacienda que analice la viabilidad de reasignación, yo creo que va más allá del exhorto. Tiene que ser una petición, tiene que ser una reflexión y que yo espero que el Ejecutivo Federal, en el paquete que habrá de entregar en la Cámara de Diputados en los próximos días, veamos reforzado el presupuesto para la seguridad. Veamos la disposición de atender el tema de violencia e inseguridad en el país y atendiendo y fortaleciendo a nuestros municipios. Si no empezamos a construir la seguridad desde el municipio más pequeño, va a ser imposible que podamos avanzar y podamos disminuir los índices de delincuencia, los índices de criminalidad, si no unimos esfuerzos, si no unimos voluntades y principalmente pidiéndole a la Secretaría de Hacienda que el presupuesto que se presente para la seguridad pueda fortalecer a entidades y municipios. El exhorto viene para diferentes, tanto para el Ejecutivo Federal, para entidades, para municipios. Pues en verdad yo espero que en el presupuesto se vea reflejada la voluntad para que este tema pueda ser atendido y podamos desde nuestras trincheras brindarle a los ciudadanos la seguridad que todas y todos merecemos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Beatriz Párez.